Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal El Librero Musical y en esta ocasión les traigo la reseña de una novela histórica que se titula El Violín de Auschwitz de la autora María Ángels Anglada. Yo la tengo aquí en formato digital en mi Kindle. Esta novela nos cuenta dos historias situadas en dos momentos diferentes de la historia. Comienza contándonos la historia de un violinista en diciembre de 1991 que viaja a Cracovia junto con su trío a tocar una serie de conciertos. Y es ahí donde conoce a una violinista que se llama Regina Strinasaki y de quien le llama especialmente la atención su violín. También el sonido de su violín porque es muy especial porque suena como un gran violín pero no de los grandes maestros de Cremona. Sin embargo es un sonido muy especial y muy raro pero bello. Entonces llevado por la curiosidad este joven violinista le pregunta a esta mujer ya mayor quién lo hizo hasta que finalmente ella le empieza a contar por medio de notas como su tío Daniel fue quien construyó este violín con las mismas medidas de los violines extradivarios. Y ya posteriormente le cuenta toda la historia completa con un gran tinte melancólico y de tristeza porque es una historia que se remonta a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. En específico nos sitúa entonces en la segunda historia o en la historia principal en 1941 en un campo de concentración conocido como el campo de los tres ríos que fue un campo subcampo de Auschwitz y en donde se localizaba este laudero llamado Daniel, el tío de Regina. Y en donde tuvo que trabajar ahí como carpintero donde pues prácticamente se desgarraba las manos haciendo un trabajo que no era el suyo pero que tenía que hacer por sobrevivir. Hasta que digamos que su suerte cambia un poco dentro de este infierno que era este campo de concentración de trabajos forzados llega a la fiesta de es llamado a la fiesta de un comandante conocido como Saukel y donde está también Sigmund Rascher. Este personaje fue famoso es real un médico que experimentó con humanos en los campos de concentración judíos y a este comandante le gusta muchísimo la música. De hecho nos cuenta como había ahí una orquesta pequeña con extraordinarios músicos judíos que estaban a disposición de lo que este señor quería que se tocara. Entonces por azar es el destino llega a esta fiesta que se hace dentro de los mismos campos y este comandante se enoja muchísimo porque encuentra un mal sonido en uno de los violines de los músicos. Hasta que por azar llega Daniel y se da cuenta de que tiene realmente una fisura entonces le dice lo puedo reparar lo hace y queda encantado este comandante. Entonces le pide que construya un violín desde cero y esto pues en un tiempo récord que es la trama verdadera del libro que construya dentro de este infierno con unas jornadas laborales inhumanas y en condiciones de vida insufribles que construya un bello instrumento musical. Y que en parte le devuelve algo de su dignidad como ser humano y que nos habla de cómo la música puede hacer más bellas las cosas o cómo la música puede traer esperanza incluso en lugares donde ya parece no haberla. Nos habla sobre los experimentos con los prisioneros como les menciono de Sigmund Rascher y habla a detalle también de los procesos de construcción de un violín. Y las técnicas de la ubería además no podía faltar que nos habla crudamente de las ejecuciones que se vivieron en esto en este lugar de la mala alimentación de la mala higiene de la denigración de la dignidad humana. Y además cómo existía esta formación de orquestas musicales en los campos de concentración que pues como sabemos los alemanes son muy afines, han sido siempre afines a la música. Y cómo funcionaban estas orquestas además de que al inicio, algo muy bueno es que al inicio cada capítulo contiene fragmentos de diarios de soldados nazis reales en donde nos describen lo que les hacían a los judíos o lo que pensaban también de ciertas personas. Además de frases de Dante y Virgilio que se adecúan perfectamente bien a la lectura que estamos llevando que es muy cruda pero también es muy interesante y creo que es un retrato a pesar de que no es una historia que tenga fundamento histórico real. O sea no sabemos si existió realmente Daniel pero sabemos que pasaron un montón de historias en esos campos de concentración y quién sabe si pudo haber existido una de las tantas historias de las que nos seguimos enterando con el transcurrir de los años. Quien sabe si pudo haber existido una historia así entonces es un libro muy bueno desde que se empieza a leer se quiere terminar se puede terminar rápidamente porque es un libro corto además y del cual seguimos aprendiendo de las barbarias de la humanidad y seguimos aprendiendo de la música sobre todo que es lo más importante entonces es mi recomendación de hoy es un lenguaje muy accesible es tanto para aficionados como para músicos y que les hago la reseña pero también se los recomiendo y me encantaría saber si ustedes ya han leído este libro el violín de Auschwitz de la autora María Ángels Anglada muchas gracias